Lo decíamos al principio del programa, vamos a estar hablando sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la Secretaría Antilavado, porque las autoridades de la Junta Nacional de Drogas se reunieron la semana pasada para analizar la posibilidad de que extranjeros puedan acceder a la compra de marihuana en farmacias acá en nuestro país, algo que está obviamente supeditado a que seas residente en Uruguay o que seas uruguayo actualmente, y bueno, se está analizando esa posibilidad, sería en todo caso a un precio mayor, y si bien esta no es una iniciativa que se planifique ya mismo para esta próxima temporada turística, el gobierno se dispuso a estudiar que visitantes puedan adquirir el cannabis de manera legal sin tener que recurrir al mercado ilegal. Tenemos también otras cuestiones importantes para hablar acerca de los reportes ante la Secretaría Antilavado y por ello ya recibimos al titular de esa Secretaría, Jorge Chediac, que nos acompaña esta mañana en nuestro programa. Bienvenido Chediac, un gusto, ¿cómo le va? Un gusto como siempre estar con ustedes, me va muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Chediac, quiero comenzar preguntándole si me permite por esto de la reunión que mantuvieron hace algunos días y de la posibilidad del acceso a la marihuana legal por parte de los turistas, ahora que estamos en plena reapertura de fronteras, en estos pasos graduales que se están dando, algo que no es nuevo, que ya se ha manejado anteriormente, pero que ahora parece que podría ser una posibilidad que está analizando para un corto plazo, quizás no para esta próxima temporada, como decíamos, pero bueno, pero sí para más adelante. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es la iniciativa concreta que se está manejando? Bueno, ustedes saben y han visto que la liberalización ha sido gradual y en más de un gobierno, y se va avanzando en pasos que al inicio no se pensaba dar, pero que tienen su lógica. De la misma manera, cuando se comienza con las inversiones de cannabis, para cannabis medicinal sobre todo, que ahora se está utilizando en cantidades muy importantes, no se pensaba en el movimiento que está teniendo. Las inversiones pasan por la Oficina Nacional para poder certificar que el origen de los fondos es lícito y que quienes son beneficiarios finales de las mismas no están vinculadas a delitos precedentes o a actividades delictivas. Y ha sido un boom, ha sido un boom enorme. Se está transformando en un rubro relevante de exportación y en el corto año y medio que llevo en la Secretaría, hemos visto que semestre tras semestre las inversiones y las reinversiones crecen. Así que estamos ante un fenómeno en donde la producción y la exportación está aumentando y además ya se había planteado desde el Ministerio de Turismo hace un año y medio este reclamo de parte de quienes vienen a nuestro país con motivos turísticos en el sentido de decir, bueno, si esto es legal, si esto está controlado, si tiene determinados límites, si se entiende que al menos es un mal menor porque evita ocurrir a las bocas de pasta base, se ha dado, creo que es notorio o por lo menos es conocido ese fenómeno tan uruguayo de hacer las cosas por el costado en el sentido de que muchos turistas, y antes de la pandemia, que no podían acceder a la marihuana vendida legalmente, consultaban a los mismos funcionarios de los hoteles donde podían ir a comprarlo y en muchos casos les señalaban donde estaba el expendio ilícito. Así que avanzando hacia una regulación legal que permita en determinadas condiciones de a poco que los turistas puedan acceder legalmente. Porque básicamente estamos enfrentados siempre al mismo dilema, el dilema no es, ojalá lo fuera, que no se consuma droga o que se consuma droga legal, se va a consumir ilegalmente o una parte de la misma se hará con controles y regulada. Pero lo que usted dice es que parece lógico que si aquí está legalizado y hay un mercado legal, regulado, de producción, incluso de exportación, de acceso a la marihuana, los turistas que vengan a nuestro país puedan tener ese acceso también al estar visitando Uruguay. Ahora, no se habla de un turismo canábico, por ejemplo. No, no se habla de promocionar el país, venga al Uruguay natural y consuma marihuana. No se trata de eso, sino de la lógica de los hechos que nos van llevando. A lo mejor si hubiéramos, o sea, si se hubiera hecho en el gobierno anterior este planteo 4 o 5 años, parecía algo un poco demencial. Pero tiene su lógica y creo que la realidad ha demostrado que la legalización, la venta en farmacias no ha traído ningún tipo de caos ni ningún tipo de inconvenientes mayores. salvo que se habla de que no tiene la potencia alucinógena necesaria o que la producción, que creo que también es cierto, en este rubro no es suficiente. Una pequeña acotación respecto a la promoción. Si bien no está previsto promocionarlo así, si no se prohíbe, algún particular lo va a hacer, eso no tengo la más mínima duda. Bueno, ese es el ámbito de la libertad. A alguien se le va a ocurrir, aunque sea de bajo perfil... Aunque sean redes sociales, alguna campaña. De hecho ya se hacía, aunque no era legal, ya hubo momentos en los cuales hubo gente que lo promovió y hubo algunos establecimientos que fueron cerrados porque ya lo estaban haciendo. Ahora, y para el caso de los extranjeros, porque los uruguayos consumidores tienen que registrarse para poder acceder a la marihuana en farmacias. En el caso de los extranjeros, ¿está pensado cómo sería eso? No estoy dentro del detalle, pero algún tipo de contralor se va a establecer. Seguramente no idéntico al que tenemos los residentes uruguayos, porque además básicamente todos tenemos claro que el turismo es cada vez más fugaz que aquella situación en donde el turista extranjero venía un mes a nuestras playas ha desaparecido, en realidad viene por unos pocos días, así que tampoco se lo puede someter a demasiadas tramitaciones burocráticas. Ahora, ¿qué pasa con la trazabilidad del dinero de estas inversiones? Usted decía que se estaban haciendo controles, pero también es cierto que ni bien comenzó a implementarse la ley a partir del acceso al cannabis recreativo, que fue lo primero que empezó a funcionar, apareció esa dificultad de que el dinero no podía pasar a través de los bancos, y eso generó también todo un tema, por lo pronto para las farmacias y para cómo se diseñaba el sistema en su conjunto. ¿Eso cómo se está manejando a partir de las inversiones? ¿Y qué perspectivas hay de ir acompasando eso a la regulación más global? Se ha ido solucionando y sobre todo se ha ido teniendo una mirada que yo me atrevería a señalar de mayor sentido común, de parte sobre todo de las autoridades norteamericanas, porque es cierto que estamos comprometidos por tratados multilaterales a perseguir el narcotráfico, es cierto que las entidades bancarias no quieren saber nada, y lo hacen muy bien con inversiones vinculadas a las drogas, porque básicamente de eso se ha tratado el control para evitar el lavado de activos, que significa, más allá de esta expresión de lavado que está asociada al Capone en Chicago y luego de la ley seca, que sí compró algunas lavanderías para justificar de alguna manera ingresos superlativos que a las actividades tradicionales que tenía el crimen, la trata de personas y la droga, le agregó esa venta de alcohol ilegal y que no había forma de justificarla, si bien, igual que el caso que ustedes estaban reseñando antes, termina cayendo por evasión de impuestos, porque básicamente logró introducir tanto dinero con tanto éxito y se olvidó de cumplir con la impositiva. Pero bueno, básicamente la oficina, la Secretaría Antilavado, en este campo, y yo creo que fue una medida excelente, hace la debida diligencia, que es lo que nosotros le llamamos, y controla que las inversiones sean lícitas y que quienes participan y son beneficiarios de esas inversiones no tengan nada que ver con fondos de origen ilícito. Así que en este rubro vinculado a las inversiones canábicas en general, podemos dar una especie de sello de relato de que no están vinculados ningún tipo de capitales ilícitos, porque no solo hacemos el contralor inicial, sino todos los contralores posteriores, cuando se cambia el directorio, cuando hay algún cambio en la titularidad del paquete accionario, cuando se incrementa la inversión, o sea que en ese rubro estamos bastante seguros... Y ahí si el dinero circula por los bancos. Ahora, ¿qué pasa con eso? Nosotros tenemos la seguridad de que en este caso no hay fondos de origen ilícito. Ahora, el sistema bancario, sobre todo las casas matrices, es muy contrario, ha sido muy contrario a abrir cuentas bancarias o a mantener cuentas bancarias de clientes que participan en estas modalidades de inversión. Sobre todo cuando estábamos bastante solos. Lo que pasa es que ya no somos productores exclusivos legales, sino que ya tenemos competidores, tenemos competidores regionales, y tenemos también situaciones en los propios Estados Unidos y en Norteamérica. Entonces, hay una suerte de movimiento internacional para que quede claro que una cosa es el lavado de activos, los fondos de origen ilícito vinculados al narcotráfico, y otra cosa es este tipo de inversiones reguladas por los propios Estados que se parecen más, o no se parecen más, que son negocios lícitos, que son negocios controlados, y que por ende no deberían sufrir el repudio del sistema bancario. Así que se ha ido avanzando en ese sentido. Cuando el sistema empezó acá en Uruguay, algunas farmacias que estaban anotadas para vender se bajaron porque el dueño de la farmacia, un uruguayo común y corriente dueño de una farmacia, no podía tener cuenta bancaria. No, no, le cerraban la cuenta. No, no, el banco no quiere trabajar. Exacto. ¿Eso cambió o sigue así? Y sobre todo, además, por el prestigio y la propia operatividad del banco, porque incluso bancos uruguayos que entendían perfectamente esta diferencia que estamos hablando, dicen, sí, pero en mi casa matriz... Claro, ese es el tema, la casa matriz, ¿no? ...me cancelan la operatividad y no trabajo más con nadie. O sea, desaparezco como banco si tengo algún cliente vinculado, una farmacia que vende unos pocos gramos de... ¿Y eso sí o cambió? Se está entendiendo más la diferencia y se está relativizando esta situación. Todavía no hay una operativa normal en el sector, pero como todo lo que decíamos, esto es progresivo, es de a poco, y al haber otros operadores, otros países que también están haciendo inversiones similares, estamos acompañados en esta situación. Pero no me queda claro si las farmacias están pudiendo o no, o hay algunas que sí están lográndolo y otras... Creo que todavía no, creo que todavía no. O sea, si ha sido un impedimento para los propios comerciantes, para las propias farmacias, el tema de la venta del cannabis. Y además ha limitado las bocas legales de expendio, porque ustedes recuerdan que se pensaba en el gobierno del presidente Mujica un número bastante superior de farmacias que cubriera todo el país y el resultado final fueron unas pocas farmacias que entraron en este régimen sopesando los pros y los contras, porque básicamente les complica mucho la operatividad. Claro, era más fácil no complicarse la vida para muchos. La mayoría optó por no complicarse la vida. Esto no rige con ningún otro producto de consumo legal, digamos, alcohol, cigarrillos, nada, solo con marihuana. El tema es el lavado de activos, es lo que hacemos nosotros, que es una especie de fenómeno mundial y que básicamente el mayor, el delito precedente estadísticamente más importante es el narcotráfico. Esa es la realidad. Hay una treintena de delitos precedentes de lavado de activos, el dinero ilícito ingresa o trata de ingresar al sistema socioeconómico normal desde fuentes ilícitas muy variadas, pero la gran mayoría es en la... Es un poco lo que decíamos del alcohol y Chicago. Bueno, hoy en el mundo la mayor fuente de ingresos ilícitos es el narcotráfico y los estados han instrumentado, hemos instrumentado una regulación fuertísima. Entonces prácticamente se menciona el tema y nadie quiere saber de nada. Yendo al tema del lavado de activos que usted menciona y de los controles, ¿ha habido preocupación? Usted desde la Secretaría está atento o alertando sobre esta baja en los reportes de casos sospechosos de lavado de activos en nuestro país, que se ha dado este año en particular en referencia al año pasado y más aún con el año 2019. Respecto de la baja concreta, no, porque lo que hemos señalado... Respecto de que haya menos, no. Respecto de que sean pocos, sí. El tema de... Son pocos, ¿no? Son pocos. Ahí no discutimos con nadie, son pocos. Nosotros seguramente o probablemente deberíamos tener sobre todo más, no sólo más reportes de operaciones sospechosas, sino más investigaciones penales exitosas y condenas a raíz de esos reportes de operaciones sospechosas. Ahora, la baja puntual del año 2020, nosotros lo hemos señalado porque tuvimos, pese a que somos dos oficinas técnicas y no políticas, como es la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero del Banco Central de Información y Análisis Financiero, del Banco Central, la UIAF y la Senaclav, Secretaría Nacional contra Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, tuvimos visiones diferentes de ese fenómeno puntual de la baja de los reportes de operaciones sospechosas en el sector no financiero, que además siempre fueron bastante bajas. Estamos hablando de decenas de reportes en un universo de más de 13.000 sujetos obligados no financieros. ¿Qué pasó allí? Nosotros, como todos los países integrantes de Gafilat, Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, hicimos informes y recibimos evaluaciones y proyecciones del Gafilat que integramos y ya en abril del año 2020 nos dijo, una de las advertencias es la pandemia va a impactar en la actividad económica y va a determinar seguramente la baja en los reportes de operaciones sospechosas. Entonces nosotros lo que hemos dicho es, era un fenómeno predecible y predicho para la región, hubiera o no cambio de gobierno, existiera o no cambio normativo a ley de urgente consideración. Y la región se comportó más o menos así, en general bajó menos en los reportes de operaciones sospechosas vinculados al sistema bancario y un poco más en el sistema no financiero. Vamos a ver en el año que corre cómo está. Ahora, el fenómeno más allá de que haya habido una baja puntual es que son bajos. Entonces hay que trabajar para generar más conciencia, para capacitar a los sujetos obligados de tal forma que analicen de la mejor manera posible a sus clientes y a las operaciones y reporten, porque el sistema funciona si todos los sujetos obligados que nosotros queremos llamar colaboradores o cooperantes, porque básicamente son los que hacen el trabajo. En realidad no es que cooperen con nosotros, nosotros cooperamos con ellos porque el trabajo de la debida diligencia lo tienen que hacer ellos. Dice, bueno, analicen sus clientes. Bien, hagan su evaluación de riesgo del cliente, de la operación, y si hay una aparente complejidad innecesaria, una falta de motivación económica o es rara la operación, repórtenla, que no es una denuncia penal, es simplemente reportar que la operación es sospechosa. ¿Y eso se hace directamente con ustedes, con la Secretaría? No, se hace directamente a la UIAF porque la UIAF es la que hace la inteligencia financiera en el sistema bancario para determinar si esa alerta puede terminar en algo que amerite hacer una denuncia en la Fiscalía. Ahora, desde la oposición se ha dicho que, perdón Leo, que la LUC, que usted la mencionó recién, se dijo antes incluso, y ahora con esta situación más todavía, desde el Frente Amplio, que impactó directamente en esta baja de reportes sospechosos por algunos cambios, por ejemplo, el tema de las transacciones, del aumento del tope de transacciones en efectivo. Se había advertido en su momento, por Mario Vergara, por ejemplo, y ahora también otros legisladores están planteando que esta baja no se puede explicar solo por la pandemia, sobre todo en este año 2021. Sí, se ha manejado la hipótesis, es cierto que la oposición lo había señalado y es cierto que es una hipótesis que manejó la UIAF, nuestra contraparte del Banco Central, señaló que a su parecer, como hipótesis, la ley de urgente consideración había determinado una baja en la percepción de riesgo de nuestros sujetos obligados, sobre todo de los escribanos, estudios jurídicos, contadores, que se enojaron enormemente con la UIAF y que han negado terminantemente, no solo a nosotros, que somos quienes los supervisamos y quienes tenemos un contacto permanente con ellos, sino que incluso ante las autoridades del Banco Central, señalaron que de ninguna manera ello había pasado. ¿En qué parte de los números es que nuestro observatorio de análisis estratégico y nuestros equipos se basan para decir que no hay una evidencia de relación causal entre la ley de urgente consideración y la baja de los reportes? Básicamente en que, ustedes recuerdan, la ley de urgente consideración ha estado vigente desde el segundo semestre del año pasado. Bueno, no ha habido una... En realidad hubo, pero básicamente no es que hubo un primer semestre con tres meses de pandemia donde los reportes de operaciones sospechosas fueron normales y luego un quiebre, una divisoria de las aguas en el segundo semestre donde se desplomaron. ¿Cuáles son las denuncias del semestre? En realidad no, hubo sectores en donde hubo más reportes de operaciones sospechosas en el segundo semestre, estando vigente la LUC, que en el primer... ¿Cuáles son las cifras? Las cifras son bajísimas. Las cifras son bajísimas. 11 en el primer semestre de este año. Pero, por eso vamos, son bajas, la preocupación es que son bajas. No que hayan bajado, creo que casi se desploman a cero, por ejemplo, en Casino, porque Casino estuvo más de seis meses cerrado en el año. Bueno, pero básicamente en el sistema no financiero son bajas. Y se da una situación, además, donde es muy difícil que el primer reporte de la operación sospechosa venga del sistema no financiero. Como en el tránsito operacional del dinero, en realidad el ingreso al país viene por el sistema financiero, viene por los bancos. En general, los reportes, cuando las operaciones son sospechosas, se hacen primero por los bancos y luego se van haciendo por quienes participan en la cadena negocial, luego de repente la inmobiliaria, luego el escribano. Entonces, también tenemos que, con un poco, un número bajo de reportes de operaciones sospechosas, al final, al final del día, cuando hacemos el balance en el año, tenemos una docena, una docena y media de formalizaciones o de procesos penales que se llevan adelante con éxito. Y esa docena no corresponde a 12 reportes de operaciones sospechosas, corresponde probablemente a 36 reportes de operaciones sospechosas, o a veces a más de 40 reportes de operaciones sospechosas, porque las mismas operaciones son multireportadas, eran básicamente sospechosas y las reportaron todos los operadores del sistema. Ahora, los números siguen siendo bajos, nuestro problema, le diría el drama de mis supervisores, que son quienes en representación del país tienen que contestar los informes que nos pide, muy detallados, que nos pide Gafilat cada 6 meses, porque estamos bajo supervisión intensificada de Gafilat. Explicando estas cosas es difícil, sería mucho más cómodo que tuviéramos más reportes de operaciones sospechosas y sobre todo más persecuciones penales exitosas. Por eso este otro tema que ustedes habrán visto, que se ha ido dando con alguna también diferencia de percepción entre la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior, en relación a quién debe hacer a nivel de la Fiscalía y a nivel territorial estas investigaciones. ¿Por qué? Porque tenemos pocos. Hay distintas visiones de cómo solucionar un problema en el que estamos todos de acuerdo, que es que hay poco. O sea, se necesita gente que se ponga a trabajar y a fiscalizar y a buscar donde no se está buscando. En el caso, por ejemplo, en el cual hemos de alguna manera mediado, pero coincidido más con el Ministerio del Interior que con la Fiscalía, nosotros no cuestionamos para nada la idoneidad de los fiscales en el interior de la República para llevar adelante las investigaciones vinculadas al lavado de activos. El tema es que son muy complicadas. Nosotros podemos dar fe de que son muy complicadas porque para nosotros mismos, en determinadas circunstancias, con equipos especializados y multidisciplinarios, ha sido muy difícil llegar al origen del dinero. Entonces, y fue la misma razón por la cual se crearon los juzgados del crimen organizado, es importante que algunas sedes y ahora algunos fiscales tengan equipos multidisciplinarios que los ayuden, que estén especializados en el rastreo del origen de fondos, seguir la cadena del dinero hasta el origen ilícito, y ni que pienso yo, salvo que llovieran fondos presupuestales de otro universo paralelo, es muy difícil que logremos darle a todos los fiscales del interior equipos especializados en esta materia. Entonces, de ahí la alternativa que nosotros planteamos mediando con la Fiscalía y el Ministerio del Interior en el sentido de decir, bueno, que se hagan las primeras y más urgentes diligencias en esta modalidad delictiva por los fiscales del interior, porque tienen la inmediatez, porque conocen la inmediatez, da, sobre todo en situaciones de flagrancia propia o impropia, da una posibilidad de avanzar mucho en estas cosas y que luego se remita a Montevideo, a la Fiscalía de Estupefacientes, que tiene espalda para llevar a estas investigaciones. Pero sobre todo el problema es que tenemos pocas. ¿Pero eso está ya definido o está en proceso de construcción justamente con la mediación de ustedes? Lo que se había informado es que había cambios en la postestada desde los fiscales locales para dar el inicio de la investigación, y que en determinado momento eso era tomado por los juzgados especializados de las Fiscalías Especializadas en Montevideo. O sea, ¿ya está definido o se está armando? No, se está armando, se presentó en la Cámara de Representantes, no hubo mayoría para la aprobación del artículo, ahora se va a reintroducir en la Cámara de Senadores y esperemos poder argumentar mejor en el sentido y convencer a los señores legisladores. Pero vuelvo, el problema sobre el que no tenemos ninguna discrepancia, ni la Fiscalía, ni el Ministerio del Interior, ni la Secretaría Nacional, es que los números son bajos. Por eso yo le decía, más que la baja, me preocupa lo estable, son bajos, deberían ser mejores. Lo que no queda claro es por qué son bajos los reportes. ¿Ustedes tienen alguna especulación de por qué son bajos? En el caso de nuestros sectores, en el caso de los sujetos obligados del sistema financiero, ahí hay que preguntarle al Banco Central. En el caso de nuestros 13.000 sujetos obligados y en base a lo que fue la evaluación nacional de riesgo del año 17, que se hizo con datos del 14 y del 15, la idea que se nos da desde los representantes, desde los colectivos de sujetos obligados, es que la prevención ha ido dando resultados. Dice, perfecto, se ha ido capacitando, nuestros asociados conocen, los escribanos sobre todo, que son nuestros sujetos obligados estrella, porque cerca de 13.500 son 8.000 escribanos, ya conocen, hacen buenas diligencias y, como ello se sabe, hay menos intentos de lavar dinero en el Uruguay. ¿Pero esa explicación conforma? Porque en realidad lo que es de suponer... Si son bajos, son bajos, es porque no se está detectando una cantidad de operaciones que deberían reportarse. Bueno, eso son... Esa explicación no sirve para esa hipótesis. Eso son las... Ya le digo, las hipótesis son varias. El tema de la explicación, otro, los estudios jurídicos vinculados a la creación de sociedades, que ha sido muy fructífero en noticias y episodios de prensa, desde allí nos dicen, bueno, la creación de personas jurídicas y el proporcionar empleados que funjan de directores de esas personas jurídicas y luego venderlas al extranjero, que básicamente era una actividad lícita, ha tenido tan mala fama que nos dicen, los propios estudios han ido cancelando esa rama de trabajo. En el año 14, 15, cuando estaban los datos de la evaluación nacional de riesgo, era una actividad de riesgo, pero es una actividad de riesgo cada vez más chiquita porque no la estamos haciendo, porque básicamente hasta por prestigio del estudio estamos trabajando cada vez menos en ello. ¿No hay un cambio en la luz que permite que justamente, no los bancos, pero sí los escribanos, las inmobiliarias y los otros que están, no sé si me falta alguno de los que están obligados a denunciar, se respaldan en que el dinero pasó por los bancos y no hay que denunciarlo entonces, y entonces eso puede llevar a que haya menos reportes? Bueno, esa es un poco la hipótesis que se había manejado y la hipótesis que manejó la UIAF, el Banco Central. Nosotros lo que les vuelvo a señalar, los números del segundo semestre del año pasado no demuestran eso, no demuestran que haya habido un impacto a la baja y básicamente reitero, el respaldo que hayan venido por el sistema financiero es una presunción simple, decae ante cualquier elemento que aporte riesgo al cliente o riesgo a la operación. Es decir, si alguien se respaldara, si algún escribano se respaldara en la LUC para hacer una debida diligencia simplificada y no analizar, que básicamente es la divisoria de las aguas entre las simplificadas y las otras, es bueno, pero usted analizó el origen del dinero, analizó el beneficiario final, no solo lo analizó, sino que se hizo traer documentación. Bueno, si no lo hace y hay otros elementos, queda desmarcado y lo vamos a poder sancionar, porque no es la idea, la idea es llevar una suerte de tranquilidad en el sentido de que si viene por el sistema bancario, pero además no hay ningún elemento que determina riesgo, bueno, ahí usted se podrá descansar en una debida diligencia simplificada que digamos es un análisis light del cliente o de la operación. Pero si pasa cualquier otra cosa, si aparece con algo de dinero en efectivo, si viene de una jurisdicción donde los controles no son buenos, si hay algún tipo de complejidad, bueno, ahí ya tiene elementos de riesgo. Pero la respuesta a lo que dice Leo es que sí, sí hay un artículo de la LUC, que de hecho es uno de los que se está proponiendo para derogar el 225, que propone un sistema simplificado para aquellas operaciones que vengan a través de dinero electrónico, digamos, que haya pasado por... Exacto, pero le señalo, eso es así, pero es una mera presunción simple de origen lícito que decae ante cualquier otro elemento en el análisis de riesgo del sujeto obligado que no se puede quedar en eso. Si usted tiene cualquier otro elemento que le señala riesgo, tiene que hacer el análisis completo. Pero en ese caso no se está sacando una de las barreras de contención, porque como venimos hablando, hay como dos sujetos de control, el control financiero, sobre todo a partir del Banco Central, y después estos otros actores cooperantes, que son los que hacen el resto de los controles, a través de este artículo de la LUC. ¿No se saca la barrera de los cooperantes en la medida que haya dinero electrónico de por medio? No, porque en toda operación verdaderamente sospechosa sigue la obligación de análisis... Aparecen otros elementos que... El análisis global le hace saltar igual. En este caso faltaría más tiempo para ver si esto tiene efectos directos, esta modificación de la LUC. Bueno, por supuesto podremos dar algún tipo de respuesta más concreta el año que viene. Hay que ver cómo evoluciona, pero sobre todo una vez que pase la pandemia, porque básicamente el tema de la pandemia y las complicaciones sobre la economía no han desaparecido. Así que sí, seguramente cuando podamos analizar un periodo normal, sabremos si hubo algún efecto de causalidad allí. Bien, Jorge Chedeac, titular de la Secretaría Antilabao, un placer como siempre, gracias por acompañarnos. Todo un gusto, realmente. Un gusto, buenas tardes. Gracias, señor Manuel. Bueno, amigos, hacemos la primera pausa en Desayunos Informales, enseguida tenemos mucho más para compartir con ustedes en esta mañana de jueves en la tele. Ya venimos.